¡Hey! ¿Qué pasa, bicheros? ¿Cómo van esos monstruitos? Bueno, yo os traigo este vídeo muy corto, muy rápido, muy breve, simplemente para deciros que he puesto una publicación en la pestaña de comunidad del canal y quiero que vayáis todos a votar para ver qué vídeos queréis que vaya subiendo estos días. Voy a tener un poquito más de tiempo esta semana para poder grabar las tortugas y quiero que me digáis qué tipo de vídeos queréis ver relacionados con tortugas. Aquí vamos a ver cómo tenemos que hacerlo para entrar en la pestaña de comunidad del canal. Vais a ver que es algo muy sencillo, solo tenemos que ir a mi canal, entráis en el canal, en la pantalla principal del canal, y de ahí en la parte de arriba nos van a salir las opciones. Sale inicio, salen los vídeos, sale lista de reproducción y luego sale comunidad. Ahí es donde he puesto la publicación y ahí es donde voy subiendo muchas fotos y muchas publicaciones, encuestas, mucho contenido con el que vosotros podéis participar un poquito más cerca de mí. Entonces quiero que vayáis todos a votar y en este vídeo dejarme comentarios de qué vídeos queréis ver en estos días para ir preparándolos, para ir grabándolos y que no nos falten vídeos. Un saludo, bicheros, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Acuariscas!